... ...lo que significa la comunicación, las carreteras. Exactamente, como el Fondo de la Reconstrucción, con Foniprel y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Castro y Reina deben liderar hoy lo que significa carreteras rehabilitadas. Carreteras rehabilitadas en los distintos lugares que estamos haciendo en este momento, como Castro y Reina, Cocha, Patacorral, como Guayrán y Cocas, Cabra Cancha, Chiris, Zanapata, Ahoraguá, Chupamarca, Chancahuas, Titicocha y Urapunco, Pucarume, Capillas, Acomachay, Cochamarca, que más o menos es una inversión aproximante de 7 millones de soles, que están en plena ejecución. Algunos están concluyendo con el Fondo de la Reconstrucción. Y este proyecto ansiado para todos, hermanos de Castro y Reina, que ya se empezó a trabajar. El asfaltado en Manocapa, de la carretera Pampa, Noticrapo, Castro y Reina, Bancabaleca, Santiderro, Michaca. Hace exactamente 3 o 4 días estuvo acá los funcionarios de transportes explicando las bondades de este proyecto con una inversión de 134 millones de soles. Eso, considero yo, es una primera parte importante. Pero no nos olvidemos que tenemos el gran reto. Y aquí está el representante del Gobierno Regional de Bancabaleca, tanto en su gerente y en el representante del presidente, para decirles que ya se cumplió los 45 días que nos prometió para que nos entregue el proyecto de factibilidad que en estos momentos se encuentra en el Gobierno Regional de Bancabaleca para proseguir esa gestión por los 412 millones que está aprobado en el Gobierno Nacional para ejecutar el asfaltado, el doble vía de nuestra carretera Pampa, Noticrapo, Castro y Reina, Bancabaleca y Santiderro, Michaca. Estas inversiones aproximadamente están llegando para Castro y Reina en 200 millones de soles a la fecha. 200 millones. Fuera de la cooperación internacional que está trabajando activamente aquí en Castro y Reina, como la construcción de esas 42 viviendas que hemos ejecutado juntamente con CARE para las familias más pobres y necesitadas de Castro y Reina. Fuera de eso, que también debe estar esa inversión, aproximadamente en 50 millones de soles. Si el fenómeno natural ha permitido de que a Castro y Reina lo conozcan, yo creo que hay que agradecer, agradecer ese terremoto. Pero también creo que muy importante es la capacidad de gestión de sus autoridades. Porque si no, como Chincha que hasta ahora, a pesar que está en la Plaza de Armas, hasta ahora no tiene una comisaría, a pesar que está en emergencia, a pesar que es FORSUR. No comparo, pero creo que en lugares más cercanos donde tenga facilidades y lugares como nosotros, como la comisaría que hemos inaugurado, sí creo que podemos decir FORSUR nos está apoyando. Tarde, pero nos está apoyando, pero gracias por el esfuerzo de todas sus autoridades en conjunto. Manifestarles, porque considero que estas obras es que conozcan ustedes, hermanos, cómo estamos trabajando y nuestra provincia se merece. Por eso que hemos organizado este aniversario, cada año mejor, porque refleja el éxito del trabajo con mucha humildad y con mucha modestia. ¿Por qué no poder hoy día gozar con los hermanos de Aipén? ¿Por qué no gozar con Rosita de Espinar? ¿Por qué decir por qué Castro de Reina? ¿Por qué, si somos un pueblo tan pobre? ¿Por qué nos maltratamos nosotros, hermanos? Hay que hablar bien de Castro de Reina. Si nosotros no hablamos bien de Castro de Reina, ¿quién va a hablar con nosotros? Y que sea así, y que vengan mejores conjuntos internacionales. Porque eso refleja la capacidad de gestión de sus autoridades para traer lo mejor para Castro de Reina, porque lo merece Castro de Reina. ¡Qué vida Castro de Reina! ¡Viva Banca Belita! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Con dos motos, dos motos y una camioneta nueva más para Casto Urreina, para la seguridad, lo que queremos nosotros sobre todo para el servicio de la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, fueron las palabras centrales del ingeniero Mario López Ataña, alcalde de la Municipalidad Provincial de Casto Urreina. Ahora, debemos indicar a todos los presentes que, antes de iniciar con el desfile cívico escolar, indicarles que la participación va a ser en el siguiente orden. Iniciarán los estudiantes de Pronoí, de las diferentes instituciones de Pronoí, luego nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, superior, luego instituciones de base y demás organizaciones. Debo indicarles también la participación de los niños de nivel inicial, primaria y secundaria, son de carácter competitivo. Hay hermosos gallardetes para el segundo y primer puesto respectivamente. Indicarles también a todas las niñas y los niños de los tres niveles, que al final de la participación en el desfile, recibirán un delicioso revivio. A ver, el desfile del desfile de Chile de Colán. A ver, el desfile del desfile de Chile de Colán. Con este prestigioso desfile, encomendante a un aniversario más de esta hermosa tierra de nuestro mundo. En el desfile de Chile de Colán, Ariaca, Jatunobo, Tacma, Esmeralda, lugares donde funcionan este programa, dando pues la educación en el nivel de educación inicial que hoy por hoy, ya se está dando mayor importancia a este nivel. Entonces ya en la pista de desfile tenemos también algunas niñas que han hecho el esfuerzo de venir desde el distrito de Cocas y sus anexos para acompañarnos en este aniversario. Ahí tenemos en la pista de desfile a las promotoras del programa. Quienes también cumplen la labor de docente en estos lugares de difícil acceso a donde casi no llegan los profesores, pero ellas se encuentran. Seguidamente se encuentran en la pista de desfile. El programa no es colarizado de educación inicial 3.23 de Castro y Reina, dirigido por la profesora Elizabeth Belito Chote. Sus programas funcionan en Cuyacancha, Cabracancha, Pinco, Javiña, Alasaigua, Recio, Totora, Pachacorral, Paragra. Diez lugares que también estas promotoras del programa con mucho esfuerzo realizan su labor educativa para el progreso de la institución. La institución fue creada el 16 de agosto de 1986. Esta institución es pues dirigida por la profesora y directora Magali Rebata como directora. Y esta institución educativa también está siendo acompañada por algunas madres de familia de esa comunidad. Y la autizó a la hija del indio Astobaraca, la colla, los indios y las indias exportando los metales, preciosos de oro y la plata, asimismo productos de su pueblo. El alcalde provincial, escudo de Castro y Reina, saludo a la institución educativa 351 de Nuno Praga, por el 185 aniversario de creación política de provincia de Castro y Reina. Batallón de docentes, conformado con la directora titular, profesora Marisa Chiquillo Cambioti, personal docente Mial y Rojas Mesa, profesora Rosa Mendoza Aricano.